Gracias a todos, gracias a la autoridad por pensar en nosotros. Fue una jornada tan interesante. Vengo en nombre de la relativa, el consejero del GAU, que iba a estar, y no llegaba, pero bueno, esperamos que un ratito aparezca. Os voy a contar un poco, como responsable del laboratorio, por qué se monta este laboratorio, por qué llevo con el equipo a la compañía y qué hemos estado haciendo este tiempo y qué no gustaría hacer. La incorporación de la red de Navarro, en mi caso, fue hace tres años. Es una compañía con 130 años. Es imposible que cualquier empresa y cualquier proyecto viva 130 años si no ha estado predispuesto al cambio todo el rato, porque hubiéramos estado a los 10, a los 12, a los 24, a los 28. Y me sorprendió que, hablando un poco de los proyectos que veníamos haciéndonos antes de incorporarnos, que básicamente los últimos seis años eran de internet de las cosas, de movilidad y de logística, sensorializando cosas y tomando el control de cosas para poner la información, valor de esas compañías, pues estudiamos, empezamos hablando de un proyecto para controlar cómo desde la pesca, desde el momento de la pesca del atún, hasta que sólo como una persona estuviera sensualizada, controlada, se fue el arranque en una cafetería. Yo os levantaría y pensaba, vosotros que estáis muy cerquita de acá, bueno, y os ponéis que en este entorno que podríamos sensualizar desde el momento de la pesca del atún hasta que se lo come alguien. Y bueno, mi familia también viene de gente de mar y sabían que hay muchas formas de pescar atunes y que aproximadamente dos de cada diez atunes que nos comemos son los que de verdad han pasado por el sitio ordenado y muchos sitios en los que se pierden. Bueno, a partir de esta conversación, hablando de cosas que había mucho con vehículos y tal, tomando el control a través de sistemas de charing y gestión de flotas avanzados, planteamos que esto era algo que también tenía mucho sentido probablemente en el entorno de los contenedores. Y me explicaba Nino que, por ejemplo, en la compañía somos parte de la cadena logística del movimiento de armas de la OCA. Y yo le preguntaba que cómo se hacía eso y me decía que en muchos casos, en la amplia mayoría, en buques civiles, de hecho, porque no hay balcón de guerra para mover estas cargas. Decía hablando un poco de todo esto porque al final yo a los aparatillos que usamos, yo les llamo cachabros, para mí no tienen ningún valor. El valor está en lo que hacemos con ellos o que hacemos con la información que nos aportan. Y hablando de eso, pues decía yo, bueno, ¿cómo es posible? Empecé a entender porque en los terroríes ya se habla tanto de tráfico de armas. Yo digo, ¿cómo es posible que se tráfice tanto con armas, con misiles de última generación o tanques o cosas? Y el problema es que hay muchos. El 85% subiendo de todo lo que se mueve en el mundo se mueven con tenedores, ¿no? Y el control que hay sobre ellos se limita a un precinto metálico que con un alicante cualquiera puede romper. Y de una numeración. Y quizás por eso le va a llegar bien o no. Entonces en tierra sería más o menos fácil controlar. De hecho nosotros los proyectos de IOTE que hemos hecho en el pasado eran proyectos globales. Los vehículos salían de España y aprobados, pero se podían mandar a Zimbabue y los teníamos monitoreos al Estado, igual que si iban a Polonia o estaban en Madrid. En tierra teníamos mucho expertise, pero dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Hablando de estos misiles que se podían perder en el camino, nosotros entendíamos que el punto débil era el agua, evidentemente, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿por qué no se sensualizan los contenedores? Pues probablemente porque hay tantos millones, ¿no? Es un despliegue tan masivo. Las Marielas Andes ya tienen un número tan grande de contenedores que aún haciendo un piloto de 20.000, de 50.000 unidades de sensualización de contenedores, de seco o de frío, seguiría siendo algo anecdótico, ¿no? Y ahí va un poco la reflexión de lo que hemos estado haciendo y por qué nosotros vemos el IoT de esta manera. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Bernardino Vaz creó este laboratorio hace ya más de tres años y en ese camino hemos estado desarrollando muchas cosas, hardware y software y un producto de IoT con la mezcla de todas estas cosas, ¿no? Es una empresa que se ha adaptado al IoT y que lo lleva en el ADN, que está invirtiendo y apostando por él. Bernardino Vaz tiene también propiedad, que eso a nosotros nos viene muy bien como laboratorio, tiene propiedad de una flota de 300 contenedores. Es un número no muy grande comparado con la vida que tiene millones, pero como laboratorio es fantástico. Y luego también somos muy fuertes en el movimiento de carga entre el sur de España, ¿no? Desde este puerto, desde las puertas de Cárez, con canarias. Eso tiene otra gran ventaja. Para hacer todas las pruebas, al final, nosotros desplegamos dispositivos con distintos niveles de parametrización. A lo mejor no tenemos que nos diga qué le pasa a cada hora o que salte una alarma con más sensibilidad que otro que hemos puesto cada seis horas o cada doce. ¿Qué estamos comparando con eso? Estamos comparando consumo, autonomía, el valor de la información que nos devuelven y eso, en recogidos con canarias, nos viene muy bien. Incluso la vida, el tránsito de los contenedores en el muelle, ¿no? Que ahora veréis unos números que ya tenemos un poco de orden uno recalando en este tiempo, que hacen que, pues, además de que mejoremos los tiempos de tránsito y el uso de los contenedores y nos devolvamos la olla de carbono, la bomba central, los que sacamos. Nosotros hacemos cosas IoT, no las juntamos. Este es un problema que tenemos, hablando de financiación y de entes públicos, es un problema que tenemos cuando nos sentamos con los entes públicos, quieren que no hayamos hecho nada. Y nosotros no queremos que haga un boquete, queremos algo que se venda, que funcione, que esté probado. Entonces hacemos cosas con sentido, sentido porque sensualizamos y, o sea, con sentido porque la hemos pensado bien y con sensibilidad porque sensualizamos, ¿no? En ese camino, pues, nosotros fabricamos placas base, hacemos cableados, insertamos sensores en esas placas, desarrollamos firmware en primera persona. Esto es muy importante también. Cuando tú tienes, para hacer la innovación, tienes dependencia de terceros que han fabricado algo, va a tener muchas limitaciones. Y las limitaciones, no es solo por tener el control de cada sensor o de cada cosa. Si tú controlas incluso el firmware, vas a ser que... El firmware es como el software que controla los aparatos, ¿no? No es como un programa de instalamos ordenador. Sería el programa del aparato, el programa de la tele o el programa de... Pues, de estos cacharros, ¿no? Que tenemos ahí. Con eso nosotros lo que conseguimos son, sobre todo, controlar los consumos. Y con aire brutal, pero era un contenedor que funcionaba a 220 voltios, que tenía un montón de aparatos, que tenía un pecho solar entero. Pero no sé qué haría cuando le ponen encima un contenedor. Entonces, estos son cosas que tienen muy presentes. Luego, el tema del protocolo, ¿no? Y hablando de tu estandarización, pues, es una constante, ¿no? La DPSA, la Asociación de Contenedores que funcionan a ciertas maneras del mundo, lleva los últimos años solo dedicados a estandarizar el dato, básicamente. Bueno, hay alguna asociación más que ha hecho, que han hecho APIs, ¿no? Es, vamos a poner orden en el dato y vamos a hacer que el dato sea intercambiable. Esto es el final de su presentación y va a ser el final de la mía. Porque nosotros hacemos cosas que son útiles, pero luego tienen que hablarse con otras. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo, y creo sinceramente que desde la institución ahora se puede aportar mucho. Bueno, aquí donde estamos en la gestión, se está haciendo un trabajo muy importante en ese sentido. Lo que pasa es que es tanta información, tanto las cosas y de tanta entidad que a veces es complicado llevarlo a un sitio común, ¿no? Pues, ahora, pues, últimamente estamos trabajando con Figuare, estamos en programas de developers de satélites de baja órbita. En el pasado, porque eso es una oportunidad que está sucediendo ahora y que va a ser disruptivo para los usos, para lo que podemos hacer con estos satélites de baja órbita, en el pasado ya trabajamos con propietarios de baja órbita, con tecnologías propietarias, como LIM y como otras. Prototipamos y producimos, hacemos modelos 3D para también, en algunos casos, adaptarnos exactamente a la morfología de los contenedores, incluso que pase un desapercibido, me vais a perdonar, pero aquí ha habido un poco de escena industrial y no he hecho todo lo que, pero cuento pasa, ¿no? Nosotros pretendemos también que los contenedores no sean muy visibles la tecnología, porque los puertos son sitios bastante inhóspitos, ¿no? En general, esto está bastante controlado, más que mucho, pero bueno, tiene grandes espacios, es difícil controlar todo y eso tenemos que ser también bastante poco visibles. De hecho, el modelo con el que estamos trabajando en el seco, a nivel seco en tierra, a nivel global, es este tamaño. Con esto tenemos autonomía de hasta seis meses con un nivel de información bastante interesante. Esto es recargable, pero estamos trabajando en otros modelos, con otras baterías, en los que pudiésemos llegar a dar un poco especial. Porque también la vida del contenedor, no nos resulta más o menos controladito, ¿no? Calizar ahora bien es fácil, pero hay muchos que andan por ahí dando vueltas y a lo mejor es mejor desechar la tecnología si que se falta, pues cicla el producto y está largo el mundo. Vale, para que es específico, hemos visto algo, aplicaciones, desarrollamos también las aplicaciones que reciben esta información y se la muestran de una forma útil al cliente o mediante API, se la sirven al entorno que haga falta. O, por ejemplo, ahora que estamos con temas de firmware, ¿no? Que también algunos puertos van adaptando, para que nuestra información se adapte en cuanto al tipo de contenido, a lo mejor a la DCSA, pero con firmware, si es integrable en puertos que los que están, por ejemplo, ¿no? Tenemos sector IOT propios, que ahí también, ese es un problema bastante grave, solo nos encontramos con la viera con las que tenemos conversaciones, que su máxima preocupación, están impuestos a cambiarlo todo por no estar en manos de nadie a nivel informativo, o sea, un poco segundo, el tiempo que gestiones la cola hasta que deja el cliente, y son cosas que preocupan mucho, ¿no? Por eso digo también que no todos son los cacharros, por cierto, este es el que estamos trabajando ahora, que estamos modificando para adaptarnos a una red de comunicaciones que nos tiene el cliente, y este sería, este es el primer prototipo con el que trabajamos en el satelital, el satelital con tecnología propietaria, ¿no? No los actuales de baja órbita, que nos podrán ahorrar bastante de estos cacharritos, probablemente, y van a bajar los costes también, eso también es importante, ¿no? Pues sí, aquí está la clave de todo, el tamaño importa, importa mucho, ¿no? Y eso, te das cuenta también, cuando te sientas a hablar con gente, si son gente que de verdad les gusta de internet las cosas, va a tener esto muy presente, ¿sabes? Uno puede hacer proyectos de IoT, en los que el aparato puede ser un dineral, haya que estar todo el día yendo a recargar de la batería, el peso sea grande y en algún caso, el volumen, nosotros, por ejemplo, para nosotros la estría del contenedor, son importantes, esto no sobresale donde esto está embutido, ¿no? Son cosas importantes en IoT, no sólo el proyecto de un aparato que es la red. Hay que tener el foco en qué volumen, si tú quieres hacer al final algo masivo, los costes del desarrollo y de la implantación tienen que ser razonables y el mantenimiento también, y la vida también. Y antes hablo aquí de residencia, yo uso mucha pervivencia, ¿no? Porque es como, tiene que vivir y resistir, ¿no? Todo, todo, toda la vez, ¿no? Tiene que vivir bien y tiene que resistir mientras va pasando la vida, tener sentido, seguir dando información útil, pero sobre todo también que sea razonable para, si tú estás diciendo, por ejemplo, en este caso de contenedores, con un cliente que tiene millones de contenedores, pues no le puedes ofrecer algo que por contenedor se puede empatizar y que además lo mantenedor es completísimo, ¿vale? Entonces un poco también la cuestión del foco para nosotros es muy importante. Esto también nos gusta mucho hablar de IoT y de IOP, ¿no? O sea, al final toda la información que generan estos aparatos es útil para alguien, ¿no? Es útil para alguien. Ahí está la experiencia artificial haciendo un poco de personas, pero al final siempre acá, en la pantalla de alguien o en una conversación de gente que toma decisiones, ¿no? O que analiza operaciones o lo que sea. Entonces, nosotros en ese sentido también hemos complementado nuestro desarrollo de IoT con el trabajo que hace la gente de campo, por ejemplo, pues la gente que va a revisar los contenedores, el estado de ello o confirma la llegada o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos desarrollado una aplicación para que la gente que trabaja en campo también nos dé información y tengamos el gran control de Bowie, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Lo vamos a poner, pero al final... Bueno, este es un pantallazo de nuestro aplicativo Periód, que complementa al final muchas veces el IoT por sí mismo. Nosotros tenemos un problema con la gente que trabaja en Güellín, nos faltaba información, pues hemos hecho algo. Al final todo acaba. Nuestros gestor y este gestor de operaciones acaban en una base de datos común, en un sistema de gestión común, ¿no? Que es el Beala. Pero hemos desarrollado todo esto y aprovechando también la problemática que tenemos de la gestión de operaciones de tan distinto tipo. Nos venían a ver departamentos de la compañía pidiéndonos soluciones y el de consignaciones nos pedía una cosa y el que acarrea desde Madrid nos pedía una cosa y cada uno nos venía con la historia. Entonces, al final lo que hemos desarrollado es un gestor de operaciones no poder. De manera que cuando nos vienen a hacer una petición, nosotros levantamos un sistema de gestión literalmente en minutos, porque esto es un gestor de sistemas de gestión. Podemos que al final, la gente que quiere saber qué está pasando, cuántos tiempos te está hablando en hacerlo y qué costes asociados a esas operaciones tengo, ¿no? Y todo eso se maneja, después de un análisis que hicimos todo, se maneja, pues con nombres de personas, con adjuntos, con firmas, con relojes, con fechas, ¿no? Y con checks. Al final hay muchas cosas que complementan al IoT, que con un sistema de gestión de este tipo, pues ganan mucho, ¿no? Y un poco también la parte de internet de las personas asociadas a IoT, que nos gusta de internet de los tipos, ¿no? Viendo un poco pantallazos de trackeado de nuestros contenedores, bueno, aquí veis la foto, por lo que es un hundido, ¿no? Ese que no sobresale demasiado, de poco a poco, es casi invisible. La imagen que hay arriba es de un respirador, o sea que esto queda casi integrado y, de hecho, nos ha desaparecido un tracke en el año y pico que llevamos trackeando contenedores con ese sensor. Los pintamos del mismo color y no hemos tenido problemas, ¿vale? Aquí se ven toda una serie de elementos, algunos son estándar, otros son alertas que nos han saltado y tenemos ahí una serie de códigos que nosotros traducimos en caso de que nos haga falta, ¿vale? Bueno, he dejado esa pantalla del puerto de Las Palmas porque, la verdad, de las cosas más interesantes que nos ha pasado ha sido ver lo que le pasa el contenedor de todo el mismo día, ¿no? Nosotros somos gente de tecnología que ha entrado en una empresa que se dedica a hacer estas cosas, ¿no? Y es sorprendente las veces que se mueve un contenedor abriendo barco y esto va a salir en las próximas horas, ¿no? O sea, joy, mételo en el barco, lo mío. No me lo dé vuelta, me ha dejado el lugar, ¿eh? ¿Sabes? Tanto fue así que, básicamente, ¿no? Uno de los grandes avances que hemos tenido es que hemos podido renegociar tarifas con Naviera a costa de lo que demostrábamos y como no querían renegociar, pero se han comprometido, hemos conseguido que los tránsitos mejoren mucho. Oye, o me los mueves, o me descuenta, tú verás lo que haces, ¿no? Por eso, al final, bueno, Cacharo está muy bien, pero ¿para qué sirve, no? ¿Qué resultados tienen? Nosotros también hemos tenido avances importantes en temas de siniestros, porque ahora tenemos muy fácil demostrar, en muchos casos, en noventa y tantos por ciento, que el problema ha sido en un sitio, un día, una hora, y de este nivel, porque lo tenemos sensorializado. Tiene una serie de cacharrillos ahí dentro, ¿no? Y en general, no, no, y cosas. Que nos permiten saber que ha habido un impacto o una inclinación de un tipo o una deceleración de un tipo. Y mira, fue este día, esta hora, aquí en esta posición GPS, y este fue el nivel del problema. O sea, que la reparación de este contenedor la vas a pagar tú, y el problema de la carga este ha sido en este momento, y no lo puedes achacar a nosotros, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues de todos estos numeritos y letras, al final lo interesante es que acabamos haciendo con ellos, y por qué trabajamos mucho y que el aparato sea potente y cumpla con todo lo que hace falta, pero al final vamos a conseguir un resultado concreto, ¿no? Aquí tenía un poquito... Hemos mejorado 18,4% los tiempos del tránsito en puertos. La rotación y el uso es un mayor porque aquí controlamos no solo lo que está en puertos, sino también lo que nosotros tenemos en nuestro poder, lo que tenemos en disponibilidad. En el 92% de los siniestros, antes teníamos un porcentaje mucho menor y muchas más peleas, ahora estos son sin discusión nuestro, porque decimos, le damos esa información y no hay posibilidades de discusión. Y el cálculo que tenemos ahora mismo es que nos está generando por contenedor una mejora valorada en 460 euros al año, por unidad de transporte. Si tenéis a los 300 o en uso, un dinerito que viene muy bien, es interesante, ¿no? Y creo que estoy llegando a un segundo de tiempo, Ramón, bien, ¿no? Me estoy portando bien, ¿no? Bueno, se acabó. Quería acabar en esto. No acaba igual, ¿no? Bueno, y de hecho, aquí está el tema de la DCCA, ¿no? El tema de la DCCA también es que es loco. El resto es un workshop también a nivel nacional de Odafón, con empresas punteras de logística. Y el resto que salió de todos esos días de trabajo es, hay que no fijar el dato. Entonces, bueno, comentaros eso, ¿no? Creo que es un ándiga que tenemos. Luego, temas de financiación y de foco, no sé si saldrá después, pero, bueno, en mi experiencia también hago un paseíto que ven a la Fora y por si no vale. Hay una parte de cultura que tenemos que cambiar como país. Y creo, con perdón, espero que nos podáis ayudar las instituciones también. Esa es la diferencia muchas veces entre que aquí sabemos hacer igual de bien. Y yo creo que somos, de hecho, más creativos. La tecnología va mucho de creatividad, ¿no? Las grandes tecnologías están fichando a gente que viene del mundo de la publicidad, a gente que viene del mundo de la filosofía, ¿no? Porque hay que pensar más, hay que pensar más que vamos a hacer con la tecnología, ¿no? Y en eso nosotros somos mejores que mucha gente segura. Y no sé, pero ¿qué podéis hacer muy bien? Gracias. 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 La empresa Argentina va, el orificio es de 1890. Impresionante, ¿no? ¿Quién iba a decir, no sé qué, 1890, hoy tendríamos tantos cacharros, ¿no? Increíble. ¿Quién iba a decir, no sé qué? Gracias.